... ... ...desde la oficina de información al consumidor... ...llevamos ya un par de meses viendo que cada vez había mayor afluencia de gente... ...preguntando por las participaciones, pidiendo información... ...y la verdad es que la gente estaba preocupada... ...ya desde antes del verano teníamos planteado organizar esto... ...estamos viendo sobre todo porque organizar unas sesiones así... ...hay que contar con las asociaciones de consumidores... ...que creíamos que era muy importante que estuvieran aquí presentes... ...y un poco eso es lo que hemos estado cerrando desde un poquito antes del verano. Desde la oficina municipal de información al consumidor... ...se les va a informar de la vía administrativa para reclamar... ...en primera instancia al servicio de atención al cliente... ...de las entidades financieras que han vendido el producto... ...y en segunda instancia si fuese necesario... ...ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sobre la segunda vía, que sería ya una vía judicial... ...el Ayuntamiento en todo caso va a dar información general... ...y va a remitir de alguna forma a las asociaciones de consumidores... ...que son las que de alguna forma deben de jugar este papel. En este caso desde OCU lo que se proponga es una demanda judicial... ...que vaya vinculada a solicitar la nulidad de ese consentimiento... ...y por tanto a la nulidad del contrato... ...y ese vicio del consentimiento basado en esa posición de superioridad... ...ese abuso de poder por parte de las entidades bancarias... ...que instauradas en esa confianza de sus propios clientes... ...pues han proferido una serie de información errónea... ...como que era un producto que era rescatable... ...que era un producto que en cualquier momento se podía devolver... ...y que sólo iban a obtener ganancias... ...cuando en realidad es un producto indicado para un perfil de gran inversor... ...poco conservador, que tiene gran riesgo... ...y que es un producto que a nivel procedimental... ...o de la forma procedimental bancaria es complejo. Por tanto, la demanda judicial se basará en ese vicio del consentimiento... ...y por tanto instar la nulidad del contrato de suscripción... ...de estas participaciones preferentes. Las participaciones preferentes se han vendido al pequeño ahorrador... ...a la persona mayor, principalmente jubilado... ...y bueno, lo que vemos y se está viendo en esta sesión... ...es que es gente mayor, la gran mayoría mayores de 65 años, jubilados... ...que tenían una pequeña pensión y los ahorros de toda su vida... ...los han puesto en este producto. Para iniciar todo el procedimiento de reclamación... ...lo primero que tenemos que hacer es enviar un documento, una carta... ...al servicio de atención al cliente de la entidad... ...esto se enviará preferiblemente por el medio de Burofax... ...con acuse de recibo y certificación del texto... ...para que nos pueda servir en una vía judicial... ...y una vez que esperemos, que es lo que establece la legislación vigente... ...dos meses sin contestación o si nos han contestado antes... ...de una forma negativa, procederemos ya a la elaboración... ...y la presentación de la demanda judicial en el orden jurisdiccional civil... ...a través de un procedimiento ordinario. Sí, en este sentido hay varias, 15 concretamente, sentencias precedentes... ...que han sido favorables en todos los casos al consumidor, al cliente... ...porque es evidente que ha habido un fraude, en este caso... ...con el asunto de las preferentes, un fraude masivo... ...al ahorro de un millón de familias, nada menos en España... ...lo que suponen 30.000 millones de euros... ...y que en esa necesidad de captar liquidez por parte de los bancos... ...de las entidades financieras, pues han metido en estos productos tóxicos... ...tóxicos no en sí mismos, sino en cómo han sido comercializados... ...a muchísimas familias con un perfil totalmente aversivo al riesgo... ...y por lo tanto que no se adecuaba al que debería contratar... ...este tipo de productos, ¿no?, de riesgo, complejos, sin garantías. Se ha dado una información incorrecta, se ha dado una información engañosa... ...y se ha pretendido, pues, un poco sacar esos ahorros... ...a esta gente, ¿no?, que tiene perfil ahorrador. No es el perfil de este producto, este producto es un producto de riesgo... ...es un producto variable, es un producto que tienes que tener... ...una cultura financiera y hay que venderlo, pues a quien hay que vendérselo... ...y desde luego no es al pequeño ahorrador, al señor que lleva... ...toda la vida trabajando, ahorrando dos duros para poder vivir... ...un poquito mejor una vez que ya ha dejado de trabajar, no es el perfil. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está ubicada... ...en la Casa del Reloj, Avenida Gibraltar número 2... ...al lado de la Plaza de Toros Vaga Cubierta. Es importantísimo que el Ayuntamiento atienda a sus ciudadanos... ...y le ayuden todo lo posible en cualquiera de las preocupaciones que tengan. Es verdad que en este caso el tema de las participaciones preferentes... ...se nos escapa un poco, o sea, nos escapa bastante... ...de las posibilidades de actuación que tiene el Ayuntamiento... ...y lo que podemos hacer desde la Concejalía... ...y desde la Oficina del Consumidor... ...es dar toda la información posible a ese consumidor... ...para que reclamen lo que creemos justo, sus derechos.